La semana pasada el presidente Luis Abinader llamó de urgencia a una reunión en Palacio Nacional con todo ese equipo, se mantuvo una incertidumbre, no se hizo tan público cuáles fueron los temas que se abordaron ahí, pero días después el expresidente Leonel Fernández Reina en una entrevista aseguró que en sus números que él tiene en su encuesta dice que Luis Abinader tiene 41% y él tiene 37% y que eso precisamente fue el motivo de urgencia para esta reunión, porque obviamente al ver estos números, sabe bien que le está pisando los talones Leonel Fernández a Luis Abinader, hubo un momento de preocupación por parte del presidente Luis Abinader y su equipo porque están muy cerca según los números del expresidente y esto provocó esa famosa reunión de urgencia la semana pasada, no sé si ustedes recuerdan pero estaban, bueno y por qué tan rápido, por qué se organizó esta reunión en Palacio y nadie sabe, ahora sí que nadie sabe, nadie supo de qué fueron los temas que se trataron y el expresidente lo revela hoy, o mejor dicho ayer, producto de esos números el presidente y su equipo están tomando decisiones que son quizá lo mismo pero digamos que más de bajo perfil, es decir, miren los números que tenemos nosotros no podemos seguir digamos mostrando estas cosas que estamos haciendo por ejemplo de inaugurar obras en pleno días previos a las elecciones municipales que según la ley son 40 días antes de que se realicen las elecciones municipales no puedes inaugurar ningún tipo de obra ni nada de eso que tenga que hacer el presidente para las presidenciales dice la ley que son 60 días antes de que sean las elecciones que usted no puede estar inaugurando obras, que usted no puede estar gastando dinero en publicidad, etcétera todo lo que sabemos y bien sabemos que algunos integrantes y dirigentes importantes del PRM se están dedicando a hacer publicidad para este tipo de situaciones se está gastando mucho dinero el día de ayer nosotros hicimos el corte de que se había aprobado 60 millones de pesos en dos meses para publicidad de febrero a abril y esto se está obviamente de alguna manera saliéndole del control al presidente y yo me imagino que esa reunión tuvo que haber jalado orejas y decir bueno si sigan haciendo lo mismo pero más tranquilos, más por debajo de la mesa porque el expresidente Leónel pues se nos está acercando no sé qué les parece a ustedes esa reunión pero da lógica ¿no? no mira, pero que yo había dicho y sostengo los candidatos presidenciales en esta etapa ya en la recta final en rumbo apenas a dos meses para las elecciones presidenciales y a menos de 20 días para las municipales van a estar haciendo y diciendo lo que sea tirando todo lo que se les ocurra para poder posicionarse y digo esto no solamente en el sentido de las declaraciones de Leónel sino también del propio presidente Luis Abinader porque no quieren dejar pasar el día de sin haber agotado cualquier estrategia ¿no? que pudiera beneficiarle en lo más mínimo en sus estrategias electorales y yo lo digo porque por un lado el presidente Luis Abinader ha dicho y se ha contradicho de enero para acá en 2004 cada vez que prácticamente abre la boca desde el tema de los recursos del Estado en materia de publicidad que dijo que no, que se van a moderar nada más de su dirección de comunicación y de prensa se han adjudicado en este año casi 100 millones de pesos o sea, que salió con una cosa para ganarse los puntos electorales pero al final la ejecución presupuestaria para beneficiar medios de comunicación o comunicadores o bocina también le beneficia electoralmente entonces, dice bueno ¿qué me daña menos? ¿que me tilden de embustero? ¿o yo no gastar los recursos que puedo gastar del Estado para favorecer mi candidatura? entonces, eso te dice que está dispuesto a hacer lo que sea para ganar Leonel Fernández presenta sus datos electorales de una encuesta lo dice de su propia boca una encuesta, ¿cómo se llama? una encuesta que que él mató, que él tiene la de él que Luis tiene un 41 y que él tiene un 37 cuando tú buscas las que promueven por ejemplo el PLD entonces Abel no está en un 13 en un 14 en la del PDD están 30 por encima de Leonel compitiendo entonces quien compite directamente con con Luis o sea y con el PRM como partido es el PDD y no la fuerza del pueblo entonces esto esto se presta siempre este tipo de interpretaciones y de estrategias con miras a las elecciones yo lo que le digo a la gente bueno vamos a tranquilizarnos porque a diferencia de las presidenciales en la municipal no hemos visto encuestas prácticamente y las encuestas municipales tienen tienen connotaciones que son muy distintas a las generales en las generales como son el mismo día la del senador a los diputados y la del presidente la figura presidencial si tiene mucho peso con esa candidatura en las municipales no es tanto tiene peso pero no es el mismo porque inclusive el esfuerzo presidencial del candidato presidencial no es el mismo ahora para las municipales que el que hace para las generales con los diputados no se integra igual entonces yo digo miren miren por ejemplo el spot del PRM del presidente quienes están candidatos municipales ahí con el presidente Dio Astacio que San Domingo no está Carolina no está Carolina entonces donde está su estrategia electoral San Domingo está allá por muchas razones primero porque lo necesita más allá porque allá está prácticamente perdido municipalmente con la candidatura de Luis Alberto y por las diferencias que todo el mundo sabe que tiene con Carolina Leonel al soltarle ese rampli mazo ahora al gobierno que las encuestas señalan que Luis viene bajando y Leonel viene subiendo eso es una debilidad para el presidente ¿por qué? porque las elecciones no son hoy las elecciones son entre meses entonces tú tienes que ver no el número de la encuesta ahora sino la tendencia de la encuesta y la tendencia es que si el presidente va bajando uno y dos puntos y la oposición va subiendo uno y dos puntos dentro de cuatro meses si el presidente viene bajando dos puntos mensuales ¿cuánto va a tener dentro de cuatro meses? son ocho puntos menos y la oposición ocho puntos más y yo he explicado aquí y cada vez que tengo televisión lo explico a la gente porque la gente no atina a ver ese detalle para pasar al comentario de ustedes es que cuando un candidato o un partido baja un punto ese punto ¿a quién beneficia cuando baja? al contrario ¿verdad? y cuando también sube un punto pero que la distancia porcentual no es un punto es el doble porque estamos basando en el mismo 100% si el presidente tiene un 51 y la oposición tiene un 37 cuando el presidente baja a 50 y la oposición sube a 38 ¿verdad? la distancia electoral entre un candidato y el otro es el doble de porcentual no es un punto son dos puntos porque lo que tú bajas el otro lo subo la distancia se duplica entonces si el presidente le lleva por ejemplo la oposición que se yo ocho puntos de ventaja la oposición tiene que crecer ocho puntos para rebasarlo no la oposición no cuatro la mitad cuatro más uno y el presidente tiene que bajar cuatro puntos aunque le lleve ocho a la oposición la distancia porcentual es cuatro por ciento porque cada porcentaje que baje el presidente lo sube la oposición y viceversa ¿me entiendes? entonces eso lo saben los estrategias y los candidatos la población no atina a ver ese detalle y por eso tú ves que ellos ellos promueven no el presidente tiene un 51 pero cuando tú ves la calle contrasta el esfuerzo del gobierno el gasto en publicidad la compra de alcalde la compra de diputado contrasta contrasta con el posicionamiento de la encuesta porque es el que tiene un 57 ¿qué hace jodiendo y poniendo huevo? o sea todo el mundo del gobierno ¿qué hace paliza diciendo que Carolina tiene que que darle respuesta por ejemplo a la denuncia de domingo? si tiene un 60 que se calle y no responda nada que es en su casa y no salga porque cada vez que sale está propenso a poner un huevo y tú le bajas de dos puntos cuando tú ves que salen a batallar y a pelear y a contradecir es porque no es verdad que tienen ese posicionamiento entonces la encuesta real que nosotros vamos a ver ahora esta ley de 16 días 18 días que febrero 19 días cuando tú ves los resultados ahí entonces tú vas a dar cuenta coño la encuesta le damos un 60 pero ganó pero con un 43 entonces me mintió eso se proyectará a las presidenciales señores esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el carro bachatero Fernando González y Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar darle a me gusta sobre todo para seguir creciendo como lo estamos haciendo somos al momento 15 mil ciento y pico demonios chau chau you así chau se y ¡Gracias!